Colombia y México son los dos países que más reportan asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Así lo indica un informe de la organización Global Witness, que señala que en territorio colombiano se presentaron 65 homicidios, mientras en suelo azteca hubo 30 crímenes en 2020. Pero en general, el estudio explicó que América Latina es la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente. Tres de cada cuatro ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región y siete de los diez países más afectados son latinoamericanos. Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness, explica que estas cifras también se deben a que en esta parte del mundo los casos se pueden documentar con más facilidad. Es cierto que en otros continentes, en África, en el sureste asiático, muchas veces el acceso a la información es más limitado y, por lo tanto, es importante resaltar que el hecho de que los casos sean mucho más altos en América Latina posiblemente no signifique que en otros continentes hay muchos menos casos, sino que muchos de ellos ni siquiera llegan a fuentes públicas y ni siquiera son documentados. Está aquel informe que la pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo que los defensores medioambientales fueran un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. Laura Furones explica las razones más frecuentes por las que son asesinados. Sí que vemos de una forma muy clara que cuando existe el caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en el que la persona en concreto ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, un proyecto de desarrollo, sea forestal, minero, de agroindustrias, etc. Y en esta labor de oposición pacífica estos proyectos en desarrollo es asesinada. Entonces es muy difícil establecer una relación, una causa-efecto, de hecho. El reporte destaca sobre Colombia, líder del listado, que el aumento en las muertes se debe a la amenaza que representan los programas de sustitución de cultivos de coca para grupos paramilitares y organizaciones criminales. Gracias.